Pues estamos muy pendientes, no sé, a ver, ustedes me ayudan compañeros allá de cabina, ¿Qué tan futbolero o qué tanto nos puede significar el ganar una medalla en lo que se refiere a fútbol en las olimpiadas, ¿No? El día de hoy, en el partido México contra Suiza, en el cual México ganó un gol por cero, la verdad este, fue un comportamiento errático en el primer tiempo de el, del conjunto nacional, el segundo tiempo medio se compuso un poquito, pero no convence, ¿Tú estás convencido, Félix, de la selección? O sea, sinceramente, ¿Estás convencido o este? Creo que la selección a veces crece en función al rival. La selección crece en función al rival. Ok, bueno, nosotros hace rato en redes sociales, si pudiéramos ir a mi pantalla, por favor, tanto en Facebook como en Twitter, hicimos una pregunta, y jugando así, la selección nacional de fútbol, ¿Vale la pena que avance a la siguiente ronda? Seamos sinceros, vengan las opiniones. A ver, déjame darle acá también a ver si se ve mejor un poquito, ahí está, ok, perfecto, ya se ve un poquito mejor. Perfecto, aquí está, bueno, vamos a ver, dice, vamos a ver los comentarios, dice, Fabio Alejo está de acuerdo con nosotros, Iván Guzmán, que les pasen el comercial de Banamex, para que se inspiren los mediocres. ¿Cuál es el comercial de Banamex? Sí, sí está, está bueno, pegador. Pambaxo CF, dice, tal vez necesitan un sustito para despertar. No, José Luis Alvarado Bravo, se requiere cultura de trabajo en equipo, y aquí en México no aparece en el fútbol. Claro que vale la pena, dice Miguel Hernández. Cioso Siris, claro que vale la pena, sí vale la pena, Carlos Guerrero nos regaña y dice, con esos comentarios negativos y mala vibra, si no están de acuerdo, se pueden ir a vivir a otro país si quieren. Así de ese tamaño está, qué tal, eh, la fiebre del fútbol. Ahora vamos a Twitter, a ver este, qué tenemos en Twitter, dice Diego Leal, invictos, sin goles, en contra y echando a la selección rankeada en el quinto lugar, me parece que pinta para medalla, eh. Alfonso Romualdo, a mí me parece que sí, solo era cosa de tomar el ritmo del partido, así inician, creo que esta selección está mínimo para bronce, pero Alex Padilla dice, claro que no, es una lástima que les paguen por eso, saludos. Ahí está lo que se comenta en redes sociales, y voy a aprovechar de una vez ya que estoy aquí para ver, este, otra cosa que nos acaban de enviar a través de Twitter, mire, esto me acaba de llegar por parte de Ramón, de Miniferretería, este miércoles, primero de agosto del año 2012. Un árbol que se cayó ayer en Uruapan, en el paseo de Lázaro Cárdenas, en el edificio de Canaco. Aquí ya tenemos el arbolito, ay, ay, cachito, mire nomás. Este árbol se cayó ayer en Uruapan, y este no es eucalipto, este, este es un arbolazo, lo que ve usted de abajo no es de juguete, es un bocho, tamaño natural. ¿Qué tal, Eugenio, de tu tierra? Ah, no, tú eres de los Reyes, ¿verdad? Bueno, se acerca como a dos horas, pero bueno, ahí está, muchísimas gracias, esto, esta foto nos la envió Ramón, de Arroba Miniferretería, lo que pasó ayer en Uruapan, que estaba cayendo una granizada pero gruesa, y vea usted, frente a Canaco, esto pasó en Uruapan, y esto es también lo que ocurre en las redes sociales, en esta forma que tenemos también de estar en contacto con ustedes, en Frecuencia Informativa Libre. Gracias. 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 Gracias.